Siguen, siguen ustedes. Oh ya. Cuando empezamos extremos hace tiempo, éramos los dos nada más. Y tú no querías, porque un poco recordamos el tema de la pandemia contigo, pero tú no querías. Claro, pero es que fue un tipo de serio, ¿no? Y estábamos juntada a otra cosa. Y bueno, empezamos esto y luego con el tiempo vino Tania. Tania está acá con nosotros. Tania, ¿cómo estás? Bueno, yo por ejemplo, cuando en cuando, pero estoy siempre recordando que es de mi casa, que empecé, para mí es un gusto conocerlos. Y bueno, pues acompañándoles en este episodio de aniversario. Ah, y nos estamos acercando a los 100. Así que me imagino que habrá algo novedoso, algo bien chévere que les da la gente, ¿no? A todos nuestros que escuchan. Esmeralda con ustedes. La nueva, la otra. Hola, Sandra, yo animada. Tú eres más nueva, ¿eh? Uy, sí, lo tiene un mes, un mes aproximadamente. Menos, mejor no nos acordamos de las temas. Te falta tu bautizo todavía. No, 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 no. Estoy esperando mi bautizo entonces. No, pero la semana pasada ha tenido tu bautizo con el hipnotizador del señor Kahn. Ah, oye. El hijo de 97. No me van a recordar. Que se atravesó completamente. Una buena declaración le atravesó. Como un anticucho. No, pero lo peor, según me contaron, fue que Sandro subió sobre tus manos. ¿La puede ir a ver? Más o menos. Está con una ligera conducción. Bueno, el público está contento porque tenemos hoy la presencia invitada de la voz característica de Sol Frecuencia Primera, que está desde agosto. Desde agosto que hubo esta etapa difícil en Sol Frecuencia Primera, pero bueno, aquí está la voz Sol Frecuencia Primera. Hola, Jem, ¿cómo estás? Hola, Sandro, ¿cómo estás? Ah, mira, habla, ya habla. Dice algo más allá de su clásico cut. Por supuesto que hablo. Oh, qué bueno. No, pero que nos haga a la cuña, porque nadie por ahí dice. A ver, a la cuña para saber que eres tú, ¿no? La última vez hiciste en Buenos Aires el otro día que estaba en ese viaje en enero. Junto con la Ruta. Comunicación más allá de los sentidos. Estos son menos igual, ¿no? Está igual. Creo que eres impostora. No, 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 está igual. Bueno, vamos a regresar en breve. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera. Hola, RTVN. ¿Llegamos un ratito más? ¿Más? Bien. ¿Y cuál es el tema de hoy? No, 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 no.